La musculatura isquiotibial, como su nombre bien nos indica, va desde el isquion hasta la tibia. Está ubicada en la parte posterior del muslo y se compone de tres músculos independientes, el píceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Todos se originan en la tuberosidad disquiática, pero cada uno tiene su trayecto propio. El bíceps femoral discurre por el borde externo de la parte posterior del muslo, hasta insertarse en la cabeza del peroné. Por su parte, semimembranoso y semitendinoso ocupan el borde interno de la cara posterior del muslo. El semimembranoso se inserta en la cara posterior de la tibia, inmediatamente inferior a la articulación de la rodilla, mientras que el semitendinoso se inserta en la misma altura pero en la cara anterior de la tibia, formando la llamada pata de ganso. Los tres extienden la cadera y flexionan la rodilla. Además, mientras que los ubicados en la parte interna, semimembranoso y semitendinoso, producen rotación interna de la pierna, el bíceps femoral, ubicado en la parte externa, produce rotación externa de la pierna. Es un grupo de músculos con un papel relevante para la posición bípeda del ser humano, por su función como propulsor y coordinador entre los miembros inferiores y la cintura pélvica. Gracias a ellos, podemos caminar de pie y desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito el fortalecimiento de la musculatura isquiotibial mediante ejercicios concéntricos, sigue viendo este vídeo con atención, que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Necesitaremos una banqueta y una alfombra o esterilla sobre la que recostarnos. Nos tumbaremos boca arriba apoyando los talones sobre la banqueta y la pelvis, espalda y cabeza sobre el suelo. Mantendremos las rodillas flexionadas. A continuación, despegaremos la pelvis del suelo. Cuando notemos la máxima dureza en la parte posterior de los muslos, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Luego volvemos a la posición inicial. Para fortalecer todos los músculos isquiotibiales tendrás que colocar los pies rectos. Para fortalecer sólo los isquiotibiales internos, el semimembranoso y el semitendinoso, tendrás que orientar los pies hacia adentro. Y para fortalecer sólo el isquiotibial externo, el bíceps femoral, orientarás los pies hacia afuera. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular, con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada cinco ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando la resistencia. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez que lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a aumentar la distancia entre la baqueta y nuestra pelvis. Es decir, ahora las rodillas estarán más estiradas. Ahora haremos los ejercicios con resistencia y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura isquiotibial. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.